Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y pues bueno estamos con el segundo video de Chilt Que no se tal vez igual me gustaría hacer un tercer video de ella amigos porque no se siento que todavía se puede perfeccionar mas Pero yo creo que con esto queda mas que entendido que va a ser una locura de luchador para Necropolis Y cada vez me convence mas porque vean ahorita vamos a pasar a una hice varios intentos antes de que me cambiara maestrías Porque ya no tengo estas maestrías obviamente no lo puedo probar porque ya no tenemos acceso al CCP Y todavía en el CCP no tiene ni siquiera acceso a Chilt por lo tanto si estamos probando en el main server Y eso me gasta recursos que no me puedo dar el lujo de andar gastando a cada rato Y bueno una cosa que quería añadirles aquí chavos es que pues prácticamente no estoy potenciado O creo que si estoy potenciado es con el de 20% de vida y daño nada mas Porque me estaba moviendo en guerra, bueno me había movido antes de cambiar maestrías Y después de varios intentos, varias pruebas, etc, etc con Chilt amigos Sinceramente la estrategia con ella es simplemente mantener las hemorragias activas en el enemigo Y no se nota mucho la diferencia de un cambio sobre todo cuando peleas contra el Red Hulk Porque su daño va incrementando con el tiempo amigos Es decir que siempre en los primeros 60 segundos el daño que ella va a hacer va a ser prácticamente promedio Y va a ir incrementándose conforme vaya pasando el tiempo Y ustedes van a preguntarse pero como así Porque ahorita ustedes van a ver que al Red Hulk este fue uno de los mejores tiempos que pude hacer Y me tardé en bajarlo, vean nada mas Osea estamos hablando que no usé ningún especial amigos Ningún especial y me lo bajé en un minuto con 3 segundos En solamente 31 golpes amigos, estamos hablando que 31 golpes fueron suficientes para bajarse la vida De un Red Hulk de millón y medio de vida Vean, millón 558 mil de vida en cuestión de un minuto con 3 segundos Entonces de varias pruebas que estuve haciendo me di cuenta que el daño no puedes incrementarlo Más de lo que prácticamente ya haces ¿Por qué? Porque la mayor parte del daño que Chilt provoca al enemigo viene de las hemorragias Como ustedes pueden ver aquí, aquí lo dice Bleed por 606, 412k de daño No sé exactamente como es que se puntúa, como es que sacan los datos de la pelea en el juego Pero ustedes lo pueden ver aquí Osea básicamente el 90% del daño que yo infligí en el enemigo fue de borragia Y un 10% solamente de golpes Osea ni siquiera tuve que utilizar especiales en esta pelea Para incrementar todavía el daño de la Chilt ¿Por qué? Porque todavía el daño de la Chilt se puede incrementar cuando tú utilizas especial 3 Y tienes más de 10 cargas de vigor No sé, son sus garritas esas de osito que tiene Incrementas más el daño overtime que haces Osea el daño por segundo lo incrementas más Entonces pasemos a la siguiente pelea Que después de esto dije Ja, un minuto 3 segundos ¿Podría bajarlo del minuto? Tal vez potenciándome al full Tal vez sacrificando la sinergia de Nick Fury con Ant-Man E incrementándole más daño a la hemorragia Se podría, sí Pero la verdad no busco tanto quebrar un récord o algo por el estilo Entonces, bueno, antes de pelear Vean, estamos hablando de que este Star-Lord tiene 3.4 millones de vida 3.4 millones de vida Prácticamente el doble de la vida que tiene el Red Hulk Y ahorita van a ver en cuánto tiempo termino esta pelea Y ahora es donde ustedes van a entender y van a decir Ah, es verdad El daño en el tiempo de Chilt Incrementa brutalmente en el lapso después de un minuto a dos minutos Esto, ojo, hay que aclarar siempre y cuando Tú mantengas las hemorragias activas Entonces, básicamente les digo Después de varios intentos La forma más óptima de utilizar a Chilt En mi opinión En mi opinión Es manteniendo las hemorragias, amigos No te enfoques mucho en hacer especiales Más que hacer el especial 3 Para incrementar el daño Pero, o sea, les estoy diciendo que ni siquiera en esta pelea Tuve que hacer especial 3 Para mantener el daño de la Chilt Tal vez, ah no, de hecho creo que sí hice especial 3 No recuerdo muy bien A ver, vamos a continuar viendo todavía aquí Creo que sí llegué a hacer Aquí lo hago Le pongo 30 hemorragias Tiro el especial 3, sí Incremento ya más el daño En el tiempo de la Chilt Pero no se incrementó todo ¿Por qué? Porque nada más fueron 5 cargas De esas manitos de oso que tiene Entonces no se incrementa tanto O sea, el máximo de daño posible de Chilt Es usar el especial 3 Con 10 cargas de esas Entonces Con 5 fueron suficientes No me quise esperar más Tal vez si me esperaba un poco más Podía hacer un poco más de daño O sea, tal vez se puede bajar más Pero vean nada más, amigos 43 hemorragias Y no es lo máximo que logro Aplicar en el Starlord Pausándolas Creo que llegó a 54 en esta pelea O 57 Creo que hubo otra pelea Que hice en un segundo más rápido Que esta Pero fue Tendría que buscar el video Entonces es básicamente Muy parecido Y vean nada más 49 hemorragias 52 hemorragias O sea, el daño Que se está infligiendo aquí Es brutal, amigos Y vean nada más Vean nada más ese daño, amigos Un minuto 53 segundos 3.4 millones de vida Los stats muy similares al Red Hulk 87% por hemorragia 9% por ataques básicos Y 3% por el daño de la reliquia Que fue prácticamente al final Que utilicé, ¿no? Ya para liquidarlo Lo más rápido posible Entonces, les digo Lo único que tuve que hacer Es un especial 3 Vean 885 blitz en total Wow Es increíble el daño Increíble el daño Que tanto que ni siquiera Se puede ver Cuanto daño de hemorragia Está recibiendo Porque vean como Vean como se le va drenando la vida O sea, esto me recuerda mucho Cuando utilizas a Lady Deathstrike Es una locura Vean Estamos hablando que 3.16 Y lo teníamos a la mitad de vida Al 3.16 Y vean nada más Ahorita vamos a ver 10 segundos después Ya le quitamos 10% más Los siguientes 10 segundos Otro 10% Y así Y así vean O sea, ni siquiera ha pasado 20 segundos 3.16 20 segundos Y ya le quitamos 25% O sea Que entre más Vida tiene el enemigo Más daño le vas a hacer Obviamente Porque Puede seguir rampeando Las hemorragias O sea Las hemorragias No tienen final Pero Les digo Es muy difícil Poder Mantenerlas activas Porque el tiempo De expiración No es tanto Ok Entonces Si De todas maneras El daño es Increíble Amigos Les digo Créanme Este luchador Yo creo que promete muchísimo Y si lo comparan a la pelea de Red Hulk Se acuerdan Que fueron 31 golpes O sea Literalmente Aquí Fue la mitad O sea El doble 60 golpes casi Y 1 minuto 53 segundos O sea Ni siquiera llegamos a 2 minutos Y nos bajamos a Starlord Con 3.5 millones de vida Es una locura El daño que puede llegar a hacer Chilt Y yo creo que La verdad Como lo dije en el video anterior Es una joyita Y me va a servir bastante Les digo Yo creo que podría bajar un poco más el tiempo En esta pelea Si me potenciara el full Si usara más sinergias de incremento de hemorragia Pero ese no es el caso El punto que yo quería demostrar en este video Es de que Muy posiblemente termine yo utilizándola para Necropolis Estoy casi casi seguro Un 99.9% seguro Sobre todo porque Creo que de todas las personas que van a poder utilizar a Chilt Nada más Fintech y yo La tenemos en rango 2 Entonces Si Va a ser contenido único No les prometo utilizar a Chilt En todas las peleas para Necropolis Pero si en unas cuantas Entonces amigos Yo creo que Si quieren otro video de Chilt Tal vez haciendo peleas distintas Déjenmelo en la caja de los comentarios Porque la verdad Yo no soy de buscar mucho las peleas En donde salen y así Entonces Para checar Pero como ustedes saben Lo que les he dicho El daño de Chilt Va incrementándose con el tiempo Entonces no es que Chilt Ya vaya a hacer un millón de daño En los primeros 30 segundos No Es imposible Es un luchador que Lleva su tiempo Rampear las hemorragias Y una vez rampeadas Pues el daño es bestial Así que Pues bueno amigos Esto ha sido todo por el video Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise cada que yo suba video Y Comienza la cuenta regresiva Amigos 5 días Menos de 5 días Vamos a estar haciendo El maratón de Necropolis Para intentar explorarlo al 100% ¿Lo conseguiremos? No lo sé Eso lo veremos En el siguiente video amigos Cuídense mucho Bye